A las vocales o portavoces del Grupo Parlamentario Popular, sobre todo a la señora Lorenzo, decía que se sorprendía con mi intervención, decirle que la suya no me ha sorprendido en absoluto. Es muy predecible la de ella y la del resto. Con lo cual, paso a lo importante que es la comparecencia de la consejera. Señora consejera, en primer lugar, recordarle que usted es el Gobierno. Por lo tanto, no nos pase la pelota caliente a los demás. Usted es el Gobierno. Usted gobierna. Por lo tanto, asuma su responsabilidad. A nosotros nos corresponde hacer lo que hacemos, controlar la gestión del Gobierno. ¿Entendido? Con lo cual, cada uno en su sitio. Segundo, aquí quien únicamente despliega demagogia es quien viene a decir que un presupuesto sube cuando el presupuesto baja. Y esa es usted, señora consejera. Con lo cual, lo digo porque no quería entrar en estos términos, pero ya que usted me acusa a mí de demagogia, pues yo tengo que decirle que no es solo demagogia decir eso que usted ha hecho esta tarde aquí. Es mentir. Porque usted sabe perfectamente que una cosa es el papel y otra cosa es la realidad. Y papel también es una ley que se aprueba en la Asamblea Regional para inyectar 205 millones al Servicio Murciano de Salud en el año 2013. Y usted tiene que computar eso porque, si no, está haciendo cuentas en falso. Y hacer cuentas en falso con algo tan importante como es la sanidad es poner en riego el sistema sanitario regional en esta comunidad autónoma. Si usted no entiende eso, pues entonces apaga y vámonos. Y si usted considera que decir eso es demagogia, pues está usted muy equivocada, señora consejera. Está usted muy equivocada. Dice usted, el decreto nacional me obliga al copago. ¿Le obliga a usted también a devolver a los seis meses a los pensionistas? No. Me dice usted, ¿qué haría usted con el tema del copago? Pues yo haría lo que va a hacer el presidente de Castilla y León, plantarse ante el ministerio y decirle, a mis enfermos crónicos no les voy a cobrar copago en farmacia ambulatoria farmacéutica. No se lo va a cobrar y se lo ha dicho. En cambio usted va al Consejo Interterritorial y dice, sí, guana, ¿qué quieres más, mato? ¿Qué quieres más, mato? En vez de defender los intereses de los enfermos de nuestra comunidad autónoma. Los errores son los que facilita Hacienda. Usted tiene expedientes donde se han presentado en la documentación que hay cónyuge y usted no ha computado el cónyuge. No es Hacienda. ¿Tiene usted los expedientes ahí? Forman parte. ¿Por qué hay hojas que tienen que rellenar los dependientes con sus trabajadores sociales de los ayuntamientos, donde rellenan unas casillas y ponen que hay cónyuge? ¿Y usted no ha computado el cónyuge para dividir por dos la capacidad económica? Sí, señor. Y tengo documentos al respecto. Claro que sí. Claro que sí. Y no se puede conformar con decir, hombre, si me llega una alegación la resuelvo, faltaría más. Esa no es la cuestión, señora consejera. La cuestión es que usted es consciente que ha cometido errores. Que esos errores restan prestaciones a los dependientes. Y, por lo tanto, usted tiene la obligación de revisar esos errores por oficio. Y no esperar a que los ciudadanos que desconocen lo que dice la ley, que desconocen cómo se calcula la capacidad económica de un dependiente, no pueden saber si usted se ha equivocado o no, señora consejera. Pero usted sí sabe que se ha equivocado. Por lo tanto, si usted no corrige ese error, incurre en una grave responsabilidad, señora consejera. Los dependientes, la mayoría, no sabrán lo que ha pasado con ese cálculo. Pero usted sí lo sabe. Y tiene una muestra, el 50% de las alegaciones. Traslade usted eso al resto de expedientes. Yo creo que usted debería de reflexionar sobre eso y actuar con responsabilidad. La teleasistencia. Me dice usted, no podemos calcular lo que hay, pero se ha dicho usted que vamos a llegar a 5.000. Si es que el dato lo ha dado usted. Vamos a llegar a 5.000 y hay 4.000 y pico, pues yo he sacado la recta. Con los datos de octubre, con los suyos, señora consejera, yo casi siempre actúo con los datos oficiales. Casi siempre, por no decir siempre. Con los datos oficiales, siempre. Porque tienen ustedes una buena fuente de datos, señora consejera. Dice usted, aquí tienes el papel de lo que hemos firmado de las mamografías. Pásenmelo, por favor. Yo sé lo que la empresa me ha confirmado. Porque vino a verme. Vino a verme cuando denuncié el tema y a explicarme la situación. Ya tenía firmado el contrato. Y me confirmó que el contrato ponía una sola proyección mamográfica en cada mamá. Por lo tanto, señora consejera, pasemos usted el papel. Y ya veremos. Y ya veremos, señora consejera. Dice usted, Cartagena es el área más castigada. ¿De dónde se ha sacado usted eso? Pues de los presupuestos del Servicio Murciano de Salud. En los presupuestos del Servicio Murciano de Salud les voy a contar yo a ustedes que vienen las áreas de salud. El 1, el 2, el 3, hasta la 9. Que traen sus propios presupuestos. Y que vienen los que recortan y los que no. Y el área de Cartagena, segundo año, más castigada. El año pasado un recorte de 26 millones. Este año un recorte de 15. Le sigue el ORCA y, a continuación, le sigue el área de salud del Mar Menor. Presupuestos de área de salud. Esos presupuestos que ustedes ahora dicen que van a descentralizar para que se gestionen desde las propias áreas de salud. Señora consejera, si lo cuentan ustedes datos oficiales de su consejería. Es que usted nos ha leído su presupuesto. ¿Cómo me puede usted negar que de todas las áreas de salud el mayor recorte se la lleva el área de salud de Cartagena? Y me dice usted, es que Cartagena tiene un nuevo hospital. Pero es que con el nuevo hospital vamos a tapar todos los agujeros de sanidad que hay en el área 2. Mire usted, un edificio no hace la sanidad exclusivamente. Puede ayudar, pero cuando nace pequeño, pues ya es pequeño y nos resuelve todas las papeletas. Y la prueba la tiene usted que con un edificio nuevo tenemos un incremento insostenible de las listas de espera. Luego, algo más se está fallando. Y yo no le resto importancia al Hospital Santa Lucía. Claro que tiene importancia, pero usted sabe que no es suficiente. Si lo dijo usted en sede parlamentaria, es que me va a volver ahora del revés a mí lo que usted mismo dijo. Pero si está escrito en el diario de sesiones de la Asamblea Regional, si no me lo he inventado yo, lo dijo usted con todas las letras. Por lo tanto, yo repito lo que usted dijo en el año 2009. Que ahora eso no le conviene y quiere contar lo contrario. Bueno, ya sabemos que ha llevado un tiempo donde hoy digo esto y mañana digo lo contrario. Menuda racha lleva usted, señora consejera. Y le voy a decir algo. Yo creía, de verdad, puesto que usted también se ha dirigido a mí en términos personales, yo creía hasta hace muy poco que a usted le había tocado una patata caliente y que lo hacía con dolor de corazón. Pero la actitud que usted está manteniendo en los últimos tiempos, en determinadas cuestiones, contando lo que está contando, he llegado al convencimiento de que usted le ha echado valor a esto, señora consejera. Valor, por no decir otra cosa. De verdad, ¿eh? Yo creía hasta hace poco que a usted le tocaba, le había tocado. Pero cuando la veo con esa tranquilidad, que usted explica lo inexplicable, créame, señora consejera, que ya me cuesta trabajo a mí aceptar determinadas cosas. Y la renta básica, y termino, señor presidente. Crédito ampliable. No, la ley de presupuestos dice algo más, ojo. La ley de presupuestos dice crédito ampliable para que se cumpla la ley de renta básica. Y eso significa que el crédito hay que ampliarlo hasta cubrir todas las necesidades. Ustedes lo amplían hasta donde les conviene o donde pueden. Hasta donde les conviene o donde pueden. Pero, aun así, siguen incumpliendo la ley de renta básica. Y también incumple la ley de presupuestos. Porque lo dice claramente la ley de presupuestos. Para cumplir las…